He escuchado tiros por dentro Se me ha caído la conexión, no sé por qué Sé que sonará muy... ¿Cómo vas a escuchar disparos desde ahí? Vale, pues lo he escuchado A ver, mis cascos no son los mejores Sí, lo veo Las dos... Ah, no, pensé que le habías dado Lo malo de tu personaje es que el counter es tu mismo personaje o un sentinel porque al estar quieto te pegan un tiro en la cabeza y estás fuera y tu propio personaje te tira un tiro en la cabeza y estás fuera Vicent, tú... O sea, tú este nada, nada, nada... Tú Halo... Ahí tú Halo, el Halo... ¿Sigue sacando fuego? Están allí, eh, bro Les he dado Y de qué va el Halo, hermano Les he vuelto a dar En plan ahora Pues va, me lo he tirado mal Eh... No sé decirte Oye, ¿qué son? Son ares infinitos, brother De arriba Me están dando 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 de arriba Tres... Dos... Estoy Tío, la de veces, jugando PvP, que dirás cosas en plan con doble sentido, me están dando por detrás, tal. Cosas así. Lo sacas de contexto y... Claro, claro. Ay, madre mía, la que me están dando, ¿sabes? O cuando te... Buah, me están rodeando, me están haciendo un bukake, un bukake. Me están dando por todos los dados. Por arriba y por abajo. Oh no, está encima mío, está encima mío. Se la he dejado blanca, se la he dejado blanca. Ah, ya te vas, eh. Tío, he tenido una hija en los Sims. Madre mía, qué coñazo. Que si tiene ganas de comer, que si llévala a ducharse, que si dale... Ah, ya. Te he visto, te he visto. Que si llévala el pañal. Que va a ser lo siguiente, eh. Dale leche. A ver. Qué habilidades tiene. Buah, que encima hay que subir las habilidades. No. Lo que pasa es que antes de que crezca el niño, hay que darle... Hay que subir de la experiencia para que después tenga más habilidades. Y cuanto más habilidades, su vida es mejor, tiene más dinero, tiene mejores trabajos y se relaciona con mejor gente. Claro. Ah, pero ahora también. Sí, me he metido porque como se me ha caído, me va a poner a los cientos un poco. Bro, ¿sabes que cuando te has seguido tú me ha puesto a hacer beatbox? Para entretener a la gente, al chaval ese que sabe. Me ha puesto ahí. Me ha puesto ahí. Sabes que me sale incluso la gota, no muy bien pero me sale, en plan una gota en plan, uy, a ver si me sale ¿Lo he escuchado? Se toma el sonido del, del esto, de los Samsung de antes, ¿te has escuchado? Pues me sabe, se hace eso en plan Espérate Ahora no me sale Vale, más o menos A ver, es como si te estuvieras comiendo una polla Es que es una polla un poco oxidada Cuidado que ha caído gente debajo nuestro Están debajo, ¿eh? Voy a apoyaros, a por, a por, a por, ui, wow, casi me cago a la lava A por ellos del tirón ¿Qué es eso? ¿Están allí? Tocao, tiene escudo morado, bro, ¿qué cojones? Ah, se ha pirado Ya ¿Qué está aquí? ¿Son dos? ¿Son otros dos? Escudo gris Está tocado Se va, se va, se va Cúrame, cúrame ¿Aquí? ¡Eh, qué cojones! Ah, vale, 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 vale Ya está diciendo yo ¿Qué cojones? Me muevo súper rápido No, no, me quedo sin miedo Puro Estaba No pasa nada, dale rápido a otra todo por por la coleta astillo tienes a todos más o menos perdona si como el tuyo que me compraste la cuenta a mí chaval que subí yo el nivel 1600 sí todos estos años que han visto jugar era yo eran ilusiones exacto era yo con el mando y todas las veces que y todas las veces que habrán que habrás visto el otro día y todas esas veces y todas esas veces que le vistes jugar en su propia casa lo estaba controlando yo alejandro me puso un chip hace unos años cuando cuando nació él le puse yo un chip antes de nacer claro exacto ya tu padre ya me puso un chip para que tú me contratara exacto o sea que la sentimos pero lo peor de todo es que él subió un nivel en gta sí sí subió el nivel 68 al 69 porque le hacía ilusión me dijo oye me dejas a mí en 69 jaja te la he robado sabes que hacía tiempo que yo utilizaba la eres la el estar por cierto hay gente aquí a la izquierda uy este escudo que no has visto es que hay uno chaval me llaman drip yo he hecho por algo el mejor jugador de apes si la verdad que estoy bastante loco no sé cuánto son y me estoy metiendo en pelea hombre pues no creo que sean más de dos bueno estamos en la ciudad más transitada no sé cómo se llama pero iban a subir por aquí o están aquí abajo una edad dónde están pero esta peña hermano contigo arriba por dónde te van te van te van te van te van los dos te van los dos ah me ha matado no me he podido hacer nada por mí ya la verdad ya 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 es que a veces el mejor jugador de apx falla un poquito pero ahora bueno me refería por mí pero oye si tú quieres vivir en otra ilusión de que eres mejor que yo vale no pasa nada dar comida bañar 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 porque es que bueno a ti la skin en sí me gustan más las de oro creo que eran hombre no te jode a mí también a mí también pero me refiero que en sí no me llama la atención la skin no es como por ejemplo la de paz finder que sí que me gusta o como la de obtener que ya de primeras me mola hombre a ver yo es que me compraré personajes pero como ya me compraba los dos que más quería pues oye aparte que como mucho a lo mejor me pillo un personaje más porque no creo que juegue tanto como para pillarme todos bueno a ver con mirage a lo mejor me gustaría porque es como su súper me llama la atención que haya así que haya dos modos y vaya mierda de sitio tío no había nada ahí si no estoy yendo yo no he visto caer a nadie